Muy buenas tardes con todas y con todos. Un saludo también a todas las personas que nos ven desde sus domicilios o a través de sus sistemas móviles de comunicación. Estamos en la conferencia de Espertina, ya número 166, específicamente en el día 74 de esta nueva normalidad, caracterizada lógicamente por las intervenciones regionalizadas a nivel de entidad federativa en función del semáforo de riesgo COVID. Vamos a actualizar el escenario nacional, vamos a concentrarnos hoy sólo en el escenario nacional para poder tener el tiempo necesario para las siguientes temáticas. Un millón 127 mil 115 son ya las personas que han sido estudiadas en México, se han clasificado como casos sospechosos de la enfermedad y son precisamente las columnas que vemos representadas en cada una de las semanas epidemiológicas. En función de la totalidad de la columna, independientemente de los colores que ésta tiene, podemos ver que continuamos con una reducción en la semana 31, ya habíamos tenido una reducción previa en la semana 30, digamos fue una reducción todavía menor. Sin embargo, en la semana 31 tenemos ya una reducción importante, lo cual nos da ya dos semanas de reducción, además de haber estado otras dos semanas previas en prácticamente una meseta, una estabilidad en la parte superior de la curva y que estamos viendo cómo ha estado progresando en estos últimos días. Ya en relación a cómo están compuestas las barras, las columnas, son tres colores que están identificando a las personas que ya dieron una prueba confirmatoria positiva, es decir, se identificó la presencia de virus SARS-CoV-2 en su muestra, por lo tanto son los casos confirmados de COVID-19 y estamos prácticamente acercándonos ya al medio millón de casos confirmados para México. Pero asimismo también son ya más de medio millón, 542 mil las personas que también han dado negativo a la prueba, es decir, presentaban signos, síntomas respiratorios, sin embargo la prueba salió en este caso negativa, no había presencia de virus SARS-CoV-2 al momento de la toma de la muestra y están representadas también en las barras de color morado. Vean el porcentaje de positividad que está representado en la línea de color naranja, también el porcentaje de positividad es congruente con la disminución de la totalidad de casos que tenemos en las últimas semanas, prácticamente estuvimos por un 53, 54% en las semanas 27, 28 y este porcentaje de positividad se ha ido reduciendo a caer por debajo del 50%, está actualmente en un 47% para la semana 31 y entonces esto también es indicativo que cada vez menos personas son identificadas con la presencia de virus SARS-CoV-2. Veamos la siguiente diapositiva donde precisamente vamos a estimar los casos, esta línea de color azul claro que está en la parte superior, es la curva epidémica de casos estimados por semana epidemiológica, en los casos estimados recordemos que están los que ya tienen un resultado positivo, pero además sumamos también los que todavía tienen un resultado que está pendiente de ser emitido, pero que como conocemos precisamente cuál es el porcentaje de positividad que hemos estado obteniendo semana con semana, aplicamos este porcentaje de positividad y entonces obtenemos otro grupo que estimamos van a ser casos confirmados, los sumamos a los que ya tienen este resultado y entonces tenemos esta curva que al estar basada precisamente en esta estimación nos acerca más a la realidad de la pandemia, de la epidemia en México y en su momento también a poder visualizar mejor cuáles son las tendencias que estamos teniendo en los últimos días y en las últimas semanas. Aquí podemos ver esa clara meseta que se formó prácticamente de la semana 27 a la 29, ya un primer descenso aunque todavía leve entre la 29 y la 30 y el descenso con el que iniciamos esta semana 31 desde el domingo se ha mantenido con una buena tendencia como tal, el día de hoy es de menos 16 por ciento, sabiendo que son los primeros días de la semana en donde la 31 todavía puede incrementarse y disminuir este descenso, pero estamos ya prácticamente a mitad de la semana y los siguientes días se espera que el descenso pudiera ser menor. La curva de casos o de personas que se han recuperado ha mantenido también la tendencia ascendente, inclusive reflejando en las últimas semanas la meseta que veíamos en los casos recuperados y continúa incrementándose con un más 4 por ciento, así también la presentación y la ocurrencia de las lamentables defunciones que se han producido hasta el momento, continúan también con esta tendencia descendente que se visualiza ya desde la semana 28 a 29, siendo en las últimas dos semanas menos 46 por ciento. Un indicador también que hemos estado resaltando, que es la proporción de personas que iniciaron con signos y síntomas de enfermedad en los últimos 14 días, por lo tanto son lo que denominamos casos activos y que además también los estimamos, es decir, sumamos también a las personas con estas características que tienen aún pendiente un resultado de su prueba por porcentaje de positividad, continúa siendo del 8 por ciento para esta semana, un indicador que también hemos visto que ha disminuido desde que iniciamos con su medición, habíamos empezado en un 14, un 12, un 10, un 9, ahora estamos en un 8 y esto también lógicamente representa la disminución en las últimas semanas de la transmisión y la epidemia, recordando que esta es la sumatoria nacional y que estamos viendo ya esta disminución porque una gran mayoría de las entidades federativas ya tienen muchas de ellas una semana de reducción, dos semanas de reducción y hasta tres semanas de reducción en función de sus ACMES, de sus picos. Algunas entidades, pocas ya, menos prácticamente del 5 por ciento, todavía están en una fase, digamos, ascendente o acaban de llegar al pico y lógicamente esto genera un balance en nuestra curva nacional. Veamos la ocupación y disponibilidad hospitalaria, aquí tenemos las de camas general, solamente se incrementa un punto porcentual al corte que veíamos el día de ayer y ha estado más o menos variando alrededor del 40, 43 por ciento en las últimas semanas, hoy es del 41 por ciento, lo cual deja 18 mil 685 camas disponibles de estas características. Vemos, por ejemplo, ya para el día de hoy que tanto Nuevo León como Nayarit, en este indicador, alcanzan ya el nivel de seguridad, que es tener al menos 30 por ciento o más de disponibilidad de estas camas. Habían estado, si recuerdan, las últimas semanas superando este nivel de seguridad. Entonces, esto es bueno porque quiere decir que, por un lado, el balance que se da entre las personas graves que requieren estas camas o la velocidad con que se están reconvirtiendo las mismas o expandiendo para siempre tener disponibilidad, está lógicamente ya surtiendo el efecto esperado. Veamos la siguiente diapositiva, donde vamos a ver específicamente las camas con ventilador, 35 por ciento es la ocupación nacional. Esto es una disminución de un punto porcentual en relación al día de ayer. Prácticamente todo el último mes, este indicador ha estado muy estable y ha presentado una disponibilidad importante. Todas las entidades tienen 30 por ciento o más de disponibilidad. De hecho, prácticamente el 95 por ciento de las entidades tienen 50 por ciento o más de disponibilidad, lo cual también es una buena señal para efectos de la gravedad que está produciendo en su momento la epidemia y la desaceleración y la disminución que ha tenido en las últimas semanas. Vamos a continuar dando seguimiento a estos indicadores, que es muy importante. Y sería la actualización para el panorama nacional. Quédate en casa.